Estamos de regreso en el espacio que cada dos semanas tenemos con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Está con nosotros Pedro Torres, del área de Deportes y Educación Física de la Delegación Estatal. Pedro, gracias por estar aquí. Sí, muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo están las cosas que hay de actividades en estos días en el IMSS? Pues ahorita estamos prácticamente ya para prepararnos para el siguiente 2016. La invitación pues prácticamente es para las inscripciones de los cursos de Cultura Física y Deporte, de Desarrollo Cultural, de Promoción de la Salud y de Capacitación y Desarrollo Técnico. Son de las unidades que tenemos en el estado de Guanajuato. Estamos en Irapuato, en Salamanca, en Guanajuato, Celaya y aquí en León. Tenemos tres unidades, son dos centros de extensión. Uno donde está cerca de la subdelegación, ahí por Torreslanda. Y otro que está por Mariano Escobedo, que es León II. Y obviamente la más grande que está junto a la T1, es donde está la alberca olímpica, que es una de las… ¿En López Mateos? En López Mateos es una de las unidades más grandes y se llama Centro de Seguridad Social, que es una de las unidades que… ¿Cualquier afiliado al IMSS puede registrar? Derecho a viente y no derecho a viente. Están cordialmente invitados a partir del día 11 de enero para que se acerquen y se inscriban en las actividades de deportes. No hay como para todos, me imagino. No, pues ahora sí que cada una de las actividades, como una escuela, tiene un cupo limitado. ¿Qué actividades son? Tenemos, por ejemplo, en el caso de deportes, este, básquetbol, voleibol, taekwondo, yoga, tai chi chuan, natación. Y tenemos también actividades en desarrollo cultural. ¿En diferentes horarios, me imagino? A partir de las 6 de la mañana es una de las actividades que empiezan a funcionar, que es la alberca. Estamos dando clases lunes, miércoles y viernes y martes y jueves estamos a partir también de las 6. Y la última actividad se desarrolla de 8 a 9 de la noche. Atendemos a niños desde los 6 años hasta que el cuerpo, ahora sí que aguante. Adultos. Sí, adultos. Tenemos jóvenes. ¿Y es en la alberca olímpica? En la alberca olímpica que tenemos ahí. ¿En 50 metros? 25 por 50, que es la característica de una alberca olímpica. ¿Los instructores, pues, muy capacitados? Todos ellos que son licenciados en educación física, son personal institucional. Tenemos gente también que son maestros que son ya a lo mejor retirados y que de una u otra forma han apoyado al instituto, que se les llama monitores o personal voluntario, y que también reúnen las características precisamente para poder formar a la gente que acude a nuestras instalaciones. ¿Y está la gente acudiendo? ¿Le gusta la activación física? ¿Todavía se batalla un poco? Yo creo que es... ¿Hay cupo en los cursos a lo que me refieres todavía? Sí, a lo que hemos visto ya últimamente ha habido un cambio. Yo creo que con tantos problemas en enfermedades, a lo mejor la gente ha buscado también la manera de tener, pues, a lo mejor por la apariencia, a lo mejor por una buena salud o tan solo por una prescripción médica, que precisamente vemos continuamente en las instalaciones. Y con un buen programa que precisamente el Seguro les desarrolla en cada una de las actividades, pues, tenemos un resultado. Inclusive, tenemos las famosas escuelas de iniciación deportiva que han tenido un buen resultado y que en el mes de septiembre hay una confrontación a nivel nacional donde los niños, independientemente de sus características físicas, pueden participar en este tipo de eventos donde el instituto los ha apoyado. ¿Sin costo alguno para los afiliados? En el caso de los derechos vientes y no derechos vientes, si pagan los cursos son prácticamente 80 pesos de la inscripción y 5 pesos por hora clase para los derechos vientes. Y para los no derechos vientes son 6 pesos. Entonces, estamos hablando que un semestre aproximadamente a un derecho viente les puede salir entre 3.40, 3.80 y a un no derecho viente hasta 4.40. Pero estamos hablando de que de enero hasta junio van a recibir un servicio por tres veces a la semana o dos. ¿Pagas por adelantado? Sí, se paga todo el semestre y prácticamente el alumno se ocupa de llevar la ropa adecuada para el tipo de actividad. ¿Instalaciones en buen estado? Sí, las instalaciones yo creo que inclusive la misma gente las ha cuidado, pues es la misma cultura y aparte el servicio que tiene con el personal del instituto de las diferentes áreas como conservación, los de limpieza, los que tienen mantenimiento de la alberca. Todo esto yo creo que nos lleva a darles un servicio de calidad. Yo creo que es una invitación para toda la gente, todos los que acuden a una alberca tan solo de más de 3 mil personas, pues obviamente necesitamos también el apoyo de la población para que se mantenga de buen estado. Y bueno, entonces recuérdenos, ¿a partir de qué fecha puede la gente acudir a registrarse? A partir del día 11, a partir del 11 de enero, se puede empezar a acercar la gente a inscribirse. ¿Y el frío la alberca abre ya en enero? Sí, la alberca ya inclusive ya iniciamos. ¿Por qué no está echada, verdad? Es una alberca de aire libre, es una alberca de aire libre, ya pues es ya muy conocida por mucha gente, ya es una alberca de tradición, inclusive todas sus actividades y que pues íbamos a empezar a partir del día 18 las actividades, los que inician por ejemplo en el caso lunes, miércoles y viernes, el día 19 los que son martes y jueves y el fin de semana como el 23 por ahí van a estar iniciando. ¿En otros municipios qué servicios tienen? Mencionaste Irapato, Guanajuato. Sí, los otros son centros de extensión, son unidades muy pequeñas y sin embargo ahí no se cobra nada. Tenemos actividades también como manualidades, corte y confección, danza, tenemos... ¿Deportes también? También tenemos deportes como taekwondo, fútbol, básquetbol, también tenemos lo que es primaria, secundaria para los adultos, la gente que no haya concluido los estudios puede realizarlo y están certificados y pues yo creo que también tenemos inclusiva atención a las personas con discapacidad como en el caso de Celaya, que es una de las unidades que ha tenido el éxito en el área de panadería que ha funcionado muy bien y le damos prácticamente atención a toda la población, derechohabientes, no derechohabientes, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Otras actividades que tiene también el IMSS que no nos centramos, ¿todo esto lo puede también consultar quien se interese en la página web? Sí, en la www, en la página del Seguro Social y también si no en el teléfono 717-400 en la extensión 311-21-3181-31762 podemos atenderlos, estamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a 8 de la noche que podemos darles el servicio a la gente inclusive de información o directamente en las instalaciones del centro de seguridad social, inclusive ya se montaron algunas lonas de información al público para que pueda llevar los requisitos como en el caso de deportes que es llevar copia de la CUR, el examen médico, comprobante de domicilio, si es menor de edad copia del INE o IFE para que pueda participar en las actividades. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. No, pues gracias por la invitación. Pedro Torres está en el área de Educación Física y Deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la Delegación León. Vamos a la pausa, vamos a tratar en la sala Beatriz Manrique, diputada del Partido Verde, el tema de lo que está pasando hoy en el Congreso, sobre todo aprobación de nuevos magistrados del Tribunal de lo Contencioso. El Verde fue el único partido que votó en contra. Regreso. Gracias.